Y seguimos con más banda soporte, interrumpo la tanda con esta sorpresita que te había prometido porque lo tengo nada más y nada menos en comunicación directa al señor Alfredo Rosso con nosotros y fuerte el aplauso de todo el estudio Queríamos tenerlo hoy porque Bueno, muy recientemente declarado ciudadano ilustre, figura destacada de la cultura de la música y demás y es un orgullo siempre bueno, charlar con vos Alfredo, tenerte y obviamente nada, este reconocimiento nos hace bien a todos un poco ahí en el grupo de periodistas celebramos todo cuando nos enteramos ¿Cómo lo viviste vos? La verdad que me sentí muy bien, pocas veces me sentí tan cómodo en mi vida como en esta situación de bueno, de este grato reconocimiento que me hizo la legislatura de Buenos Aires y con tanta presencia de amigos y amigas de toda la vida y muchos colegas de profesión así que fue un lunes excepcional en el cual me encontré con toda la presencia de familiares, la presencia de periodistas la presencia de gente que he conocido hasta en la escuela secundaria y entonces esa distinción que me hizo la legislatura a través del legislador Roy Cortina y su equipo adquirió como un nuevo significado porque fue también un poco como examinar mi vida y mi trayectoria de alguna forma así que bueno, fue un día muy emotivo y tuve un final feliz también brindando con mi familia así que no me puedo quejar Totalmente, bueno y todo el periodismo obviamente del rock y de la música en general muy contento y imagino que te habrá llegado mil veces el mensaje merecidísimo ¿no? qué alegría celebramos todos digamos esta cosa de reconocerte como uno de los grandes maestros de este rubro me parece que te pasa seguido pero bueno, en este caso se enfocan todos en ese día ¿no? quizás Sí, en realidad lo que más me conmovió es el cariño de la gente esas son cosas que son invalorables cuando llegás a una parte de tu vida ya este yo digo que estás del lado equivocado de los 60 este tipo este tipo de reconocimientos de cariño tiene un efecto muy especial ¿no? porque uno mira para atrás y se da cuenta que humildemente tiró algunas semillas que germinaron y y bueno no deja de hacerte sentir muy bien Totalmente y fue una alegría para todos como te decía bueno, Milongas Extremas que es una banda que vamos a tener ahora en un rato acá en el programa que han venido de Uruguay y demás me dijeron mandale un beso grande a Alfredo y así como con ellos te voy a pasar con no sé con todas las bandas ¿no? con todos los artistas de la escena nacional y obviamente latinoamericana también es una banda que quiero mucho que vi crecer desde sus primeros discos porque tengo el honor de ser uno de los jurados argentinos de los premios graffiti el otro generalmente es mi colega y amigo Claudio Clayman y entonces pudimos conocer a Milongas Extremas desde el principio desde sus primeros discos y he podido ser testigo de su evolución así que me parece fantástico que vuelvan a tocar a la Argentina en los próximos días y la memoria que se acuerda de todos ¿viste? se va a acordar no solo se acuerda sino que sabe perfectamente quiénes son de dónde los conoce y demás claro bueno tanto Claudio como Sergio Margi como Alfredo bueno todos representantes de esa camada periodistas que a todos nos han marcado obviamente con su pluma y con sus voces bueno gran referente obviamente Alfredo de la radio y demás gracias Alfredo genio maestro ídolo y felicitaciones por este reconocimiento como te lo dije por whatsapp y también hablamos nada absolutamente merecidísimo estamos muy felices toda la escena musical toda la industria de la música argentina así que felicitaciones y a disfrutar bueno muchísimas gracias por la convocatoria y la verdad que ha sido un placer conversar con ustedes hasta pronto el gran Alfredo Rosso con nosotros seguimos con más vaso vamos a ver